Vamos a cantar una canción de la autoría de mi amigo Abdelkabana, el tema titulado Incomprensión. Mi amor, a veces discutimos, a veces las cosas no son fáciles y hay que enfrentarlas. Esta canción para todas aquellas parejas que a veces hay que superar las discusiones. Así es, toda relación superan ciertos obstáculos, mientras el amor es sincero y verdadero. Todo problema tiene solución. Así es, tú lo has dicho. Así es. Vamos Miguelito, mi amor. ¿Estás bien? Estoy un poco nervioso, no te preocupes. ¿Por qué no nos comprendemos bien, mi vida? Dime por qué no me comprendes, Lulita. Al contrario, tú no me comprendes, Lulita, trato, sin embargo. Sigo luchando por ti, amor mío. Así es, el amor. Tú me reproches, no me comprendes, me aborreces, mientras yo sigo sufriendo sin aliento alguno. Mucha celoso, mi amor. Escucha chismos, mi amor. Escucha chismos, no me celas, sin darte cuenta que les daño a mi corazón. Lo entiendo. Y te ando celando porque te quiero, porque te adoro, no es porque. Trato de acabar con nuestro gran amor. No exageres, mi amor, pero no exageres demasiado. Soy muy celosa porque no quiero que tú me dejes, ¿entiendes? Eso no va a pasar, mi amor. Escucha. Te doy, mi amor, siempre te respeté. Yo igual, mi amor, siempre te respeto. Te entrego mi amor sincero. Mi amor, tienes que confiar en mí, por favor, mi amor. A veces los celos en exceso nos pueden lastimar. Así es. Mejor hay que comprendernos. Si tienes algún problema, cuéntame, mi amor. Yo sabría entenderte. Ganchamos a través. Vamos, Miguel. ¿Por qué no nos comprendemos bien, mi vida? Dime por qué no me comprendes, Lulita. ¿Qué tienes? Dime por qué no me comprendes, Lulita trato, sin embargo. ¿Qué es, mi amor? Sigo luchando por ti, amor mío. Eso me gusta, mi amor. Tú me reprochas, no me comprendes, me aborreces mientras yo. Sigo sufriendo sin aliento alguno. No te dejes llevar por los sismes, mi amor. Escuchas, chismes, los crees, luego me celas, sin darte cuenta que te daño a mi corazón. No entiendo. No entiendo, celando, porque te quiero, porque te adoro, no es porque. ¿Por qué, mi amor? No, por amor. Trato de acabar con nuestra amistad. Siempre estaremos con nosotros, con toda la vida. Soy muy celosa, porque no quiero que tú me dejes, entiende. Entiende, te di, mi amor, siempre te respeté. A veces prefiero callar. Otra vez, otra vez. Mi amor, a veces cuando celas, pienso que quieres acabar con nuestra relación. Pienso que yo te enamoré. Soy celosa, porque te amo, porque te quiero, porque no quiero perderte, mi amor. Mi amor, en la Biblia Dios dice amar es compartir. Ah, ya, o sea, hay que compartir. No, pero solamente, la única que ama eres tú, amor. ¿Tú sabes compartir? No, amor, 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 amor. Dime por qué no me comprendes, Lulita, ¿qué tienes? Escucha, escucha. Al contrario, tú no me comprendes, Lulita entrando, sin embargo, sigo luchando por ti, amor mío. ¿Ya ves que sí? Tú me reprochas, no me comprendes, me aborreces mientras yo Sigo sufriendo sin aliento alguno Confía, mi amor, confía en mí Escucha, chismes, los crees, luego me celas Sin darte cuenta que haces daño a mi corazón No entiendo Y ando celando porque te quiero, porque te adoro No es porque, ¿me entiendes? Busca mi amor Trato de acabar con nuestra amistad Nuestro amor siempre me va a decir Soy muy celosa, amor, que no quiero Que tú me dejes, entiende, entiende Entiende que no te voy a dejar, mi amor Te di, mi amor, siempre te respete Yo igual, todo mi respeto Para que más discusión Si nos amamos los dos La vida es para gozar Felicidades del final Mejor brindemos por nuestro amor Este día tan especial Para qué discutir, mi amor No hay que perder el tiempo La vida es tan corta Que solamente nos alcanza el tiempo Para ser felices, mi amor Disfrutemos de este amor Sin importar el que dirán, mi amor Seamos felices Y de ustedes también A todas las marcas No hagas caso Las chismes Las críticas No olvídate Llena, vivimos el día a día Somos tú y yo Y olvídate de la gente Olvídate de lo que te diga El marco musical No hagas caso Nos olvidamos de ellos Lo dicen por envidia Digan lo que digan Aquí estamos En las buenas y en las malas ¿Sí o no? Así es el amor El amor siempre triunfa Feliz día de todo corazón A nombre de Miguel Salas Y Lourdes Pachaca ¡Feliz día! Del amor y la amistad Ahora quiero verte bailar Dame ese honor A ver, a ver Miguelito ¡Muévete! Muévete así Muévete así Muévete así Vamos a pateando Vamos a pateando Vamos a pateando De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Cintura, cadera, cadera, cintura Suavecito, 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 suavecito Se apatea, se apatea, se apatea Vamos mi amor Demuéstrame cómo te mueves Una vueltacita por aquí Otra vueltacita por allá Esa vueltacita por aquí Lourdes Miguel Lourdes Miguel Lourdes Miguel Lourdes Miguel Y van ganando las mujeres Siempre dominado por los varones Ahora, 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 ahora Gánale, gánale, gánale Miguel Así como el guanujo Dale guanujo, dale guanujo, dale guanujo, dale guanujo Ahí nomás, ahí nomás No 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 se quiere rendir Quiere ganar como sea ella Atrevida Ya Zapateadito 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 Todavía puedes Todavía caras Y como Iván Gallo Ya no subes Ya no caras Y si subes Te resbalas Ay, 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 Lourdes Y siempre con los eternos Enamorados Dale, Miguel, dale Hey, 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 hey Ya se cansó Gracias Para ti, Perú Feliz día del amor y la amistad Muchas gracias Muchas gracias